¿Todo bien Diego? ¿Ya pasaron lindo? Hermoso, estoy disfrutando de mi hijo y lamentando la pérdida de todos los recuerdos de mi hijo. Uy, eso te duele muchísimo. Imagínate que los recuerdos de tu vieja estén en el mismo lugar y alguien sepa que estén en el mismo lugar. ¿Entonces quiere decir que fue intencional? ¿Que fue intencional? Porque si alguien sabía... ¿Sabes lo que pasa? Que yo respeto mucho a la justicia argentina. Me guardiaron ustedes mismos en decirme que yo inventaba cosas, que yo decía cosas. Hoy los peritos van a determinar si fue un problema de alta tensión y de baja tensión. ¿O hay alguien que el día anterior fue a ver y a marcar la casa? ¿O fue a ver en qué horario se cambiaba el hombre que custodiaba la casa? ¿Vos decís que viene por el lado de Rocío entonces? ¿Porque fue ella la que fue...? No, 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 no. ¿Porque ella fue a ver la otra? No, 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 no... Y si querés vamos adelante con un juez que el primero que dijo Rocío fuiste vos. ¿Eh? Yo creo en la justicia y en los peritos, pero que esto no es, no es un problema de electricidad, seguro, ¿sabes por qué? Porque nosotros, cualquier problema de electricidad, la electricidad se cortaba. ¿Tenía disyuntor, claro? Es lo más fácil de todo, es lo más fácil de todo. Como lo tienen todas las casas. A mí no, hermano. Yo me puedo poner mañana o dentro de 30 años. Esto es un mal diabólico que no es una persona solamente enferma, enferma, y que tiene amigos enfermos, ¿eh? Que esto quede bien claro. Que esto, si pedían perdón, ahora la justicia de Dubái se ha crecido.